Estamos en San Magdalena con Martín Málaga, está declarando la ministra de la mujer a de la comarquía. Son visitas indoctrinadas por este tipo de centros para prevenir que ocurran ese tipo de violencia. Un motivo que se dio a dar participado en reuniones con el gobierno regional de México y la empresa OAS afirmó que hubo actos de corrupción y la construcción de los ciudadanos. Gracias por ver el video.